Sí, Elizabeth. Señor Junquera, lo está llamando por teléfono su hermana Violeta. Creo que algo le sucede porque se le oye muy angustiada. Gracias, Elizabeth. Enseguida a la tienda. Sí, bueno, Violeta. Carlos Alberto. Carlos Alberto, por favor, ayúdame. ¿Qué te pasa, Violeta? Estoy muy mal. Estoy como loca. No sé qué me pasa, pero vivo aturdida. Fui de México porque ya no aguantaba estar ahí. Pero aquí tampoco aguanto. Volví a tomar muchas pastillas. Estoy a punto de cometer una locura. ¿Araceli no está contigo? No, ya ni siquiera estoy en casa de su familia. Me fui de ahí, andando en otro pueblo, sola. Ya se me terminó el dinero. No sé qué hacer, estoy desesperada. Tengo ganas de matarme. Me quiero morir. Me quiero morir. Ven para México enseguida. No, 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 no. Mejor dime dónde estás. Yo voy a buscarte ahora mismo, ¿sí? Sí, Silvana, me voy de viaje. Por eso te estaba llamando, para avisarte. Mi secretaria no te localizó. ¿Pero de viaje ahora? Si en tres días nos vamos a casar. Será solo por unas horas, Silvana. Voy a buscar a Violeta al lugar donde está. Tiene serios problemas. Violeta es una loca. Recuerdo que tú me decías que desde pequeña siempre lo has ido. Oye, ¿no será que has cambiado de parecer respecto a la boda y es la forma de escurrirte? ¿No será Vanessa la culpable porque todavía la quieres? No es momento para tonterías, Silvana. Tengo que ir a buscar a Violeta y no la voy a dejar abandonada a su suerte mientras nosotros andamos de viaje. Te llamo más tarde, ¿sí? Vámonos ya, por favor, ¿sí? Vámonos ya, por favor. ¿No vas al hospital? Hoy entro más tarde, mamá. ¿Qué hacías? Viendo tele en el cuarto de los niños. Están diciendo en las noticias que hubo un terrible accidente de una avioneta. ¿Una avioneta? El terrible accidente ocurrió 20 minutos después de despegar la avioneta del aeropuerto. La nave se precipitó por tierra por causas aún desconocidas. La avioneta se sabe que fue rentada y va piloteada por el piloto civil Carmelo Reyes, llevando como único pasajero a un señor de nombre Carlos Alberto Júnquera. En este momento parece que no hay sobrevivientes. Seguiremos informándolos por este accidente. Y en otras noticias... No, Dios mío, no. No, mamá. Que no sea el vento, no. No, Dios mío, no. No, Dios mío, no. No, Dios mío, no. No, Dios mío, no. No, Dios mío. No, Dios mío, no. No, Dios mío, no. No, Dios mío, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?